La RIA contraataca. El principio del fin para Napster. La RIA, armada con el apoyo de Metallica y otras figuras de la industria musical, intensificó su ofensiva legal contra Napster. Presentaron demandas contra la plataforma por miles de millones de dólares, acusándolos de facilitar la infracción masiva de los derechos de autor. A pesar de los esfuerzos de Napster por defender su modelo de negocio, argumentando que simplemente estaban proporcionando una plataforma para que los usuarios compartieran archivos, los tribunales fallaron a favor de la RIA.